Horoscopo Tauro para este fin de semana. ¿Cuáles son las energías de la otra persona? Esa otra persona puede ser una amistad, un familiar, tu pareja, alguien que te gusta. Tiene la energía del ocho de oros, una persona que está día y noche trabajando o estudiando. En estos instantes puede ser tú también, que tienes esas energías en las cuales no estás haciendo las cosas por estar enfocado en tus estudios. Recuerda que esta carta le sale a la otra persona. Tus energías, guerrero de Tauro, para este fin de semana te sale la carta del karma. Uy, esto te está hablando de que tienes entonces un encuentro de almas gemelas. Y que tú estás evitando una conexión o una relación en estos instantes y te estás escudando del trabajo o de los estudios para no poder entonces completar este círculo porque tienes temor de amar. Esto puedes estarlo sintiendo tú o la otra persona. Así es que te va a tocar entonces cerrar estos ciclos de karma para que puedas llegar a ser feliz y estar con quien te corresponde. Te decreto luz y progreso. Comparte este video.